cómo convertirte en millonario anota un golazo millonario comprando un hyundai durante julio y agosto es muy fácil compra tu vehículo en cualquiera de nuestras agencias ingresa el código que te daremos en nuestro whatsapp y automáticamente estarás participando por uno de los 19 pases directos al show golazo millonario con pepsi donde podrás ganar un millón de quetzales 10 carros hyundai 10 viajes a españa para asistir al partido de tu vida y miles de premios en efectivo entre más rápido compres tu hyundai mayor probabilidad tendrás de ganar recuerda tienes hasta 19 oportunidades para ganar uno de los pases directos que se sortearán exclusivamente con clientes hyundai elige bien elige hyundai y